Tierra subida Estamos adentro del Mazda MX-5 2016 Mira que adelante Va un par más Que gran coche En muchos aspectos Los terminados son impecables Todos los detalles están cuidados Tienes buen espacio Tienes buen equipo Un par de USB El mando central para La pantalla, sistema de navegación Motor 2 litros 155 caballos 148 libras-pie De torque Se sienten más que suficientes Los asientos son cómodos El techo es manual De lona, se quita muy rápidamente Ahorita lo tenemos cerrado A 34 grados afuera Y francamente Está mucho más agradable poner el aire acondicionado Nuestros amigos de enfrente Si decidieron seguir quemándose el coco Literalmente Pero nosotros preferimos Estar más tranquilos Con relación a la temperatura Magnífico manejo Un coche de baja potencia De mucho agarre Te diviertes siempre Esa es la receta del Mazda MX-5 Es un auto hecho para que te diviertas Incluso en ciudad Incluso a 40 km por hora Las sensaciones que te transmite todo el tiempo Son eso Yo lo maneje hace rato Ahorita lo voy a volver a manejar Pero es un magnífico Magnífico coche Nos vemos en شak… ¡Volvido! ¡Volvido! Gracias.